¡Suscríbete al canal! 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 Nada más y nada menos que la jornada número 3, no la que viene, es decir, no la jornada de mañana, sino... La próxima semana, ¿no? Para que el agente lo entienda. Exactamente. Por cierto, vamos a tener combo mítico de solo Q, ¿no? Estás con tu dúo y vamos a jugarnos un Iben Rengar. Iben, entendemos que va a ir a ese carril central, es una combinación bastante típica, como decimos, de solo Q. Cuesta que aparezcan este tipo de cosas más en el competitivo. Pero si hay una competición, ¿no? Y más aquí en España, donde es más probable que veamos este tipo de cosas, es precisamente en esta Superliga Segunda del Corte Inglés, donde los equipos están un poquito más acostumbrados a sorprender de esta manera. Al final hemos visto uno de los también repartos clásicos que venimos viendo en el MSI, un equipo first pick ya, o bien Gwen o bien Ari, el otro se queda lo que quede. Al final son los dos grandes power picks que habitualmente quedan abiertos. Y de momento parece que van a seguir apostando por ese NAR, que está teniendo presencia en el día de hoy. Por supuesto, un campeón como Viego, que parece que ha vuelto otra vez más al meta después de haber estado quizás un mesecillo un poquito más desaparecido. Y mucho cuidado con el Renga Iber, porque es cierto que se han visto ambos también incluso como botlaners. Así que es cierto que es una medición que puede comparse como flex pick, es cierto que quizás depende de la composición, ¿no? Se te falta un poquito de DPS, por eso de hecho sigue manejando a De Carris, incluso también un poco de flex pick, ¿no? Como podría ser a Tristana, que la puede mover alguna de las sololíneas. Ezreal, que no va a estar disponible para Rayito, uno de los campeones míticos, ¿no? Yo creo que del jugador español lo vimos en Tinqueso. Ha estado compitiendo en muchísimos equipos también de segunda, me acuerdo, cuando existía segunda también. En Italia, ¿no? También. En Italia, recientemente, sí. Un jugador que ha tenido un par de etapas, ¿no? Incluso en Italia. Es un jugador que allí también tiene muy buen cartel y que evidentemente cuando un equipo necesita de cargos es uno de los nombres que suena. Van a denegar también esa chaya. Otro de los campeones míticos, ¿no? También de Rayito podía ser esa Sivir. No está ahora mismo quizás en el meta como para piquearlo. Va a ser esa Senna, que tanto te gusta a ti también, Mellado, que tantas alegrías te dio en ese solo cut challenge. Y veremos, ¿no? Con qué lo acompañan. Porque es verdad que estamos viendo diferentes versiones, ¿no? Últimamente de esta campeona y ya ni te cuento lo que puede pasar con el nuevo meta, ¿no? Sí que es cierto que el nuevo meta se está viendo quizás un poquito más la de daño normal, ¿no? Con Eclipse, Guja, Sombría más que nada porque el daño, mejor dicho, el daño de Rion, ¿no? El nerfeo a las curaciones ha podido tocar bastante, ¿no? A esta Senna Tanque, pero es una incógnita porque ayer se vio, por ejemplo, en manos de Finetwork hoy, la jugó Seath y fue precisamente esta Senna Tanque, ¿no? Más que la Senna de Daño, que también te digo, podría salir en este partido a favor del conjunto de Rebels. Vamos a averiguar cuál va a ser finalmente la Podlin para el equipo de Z. Se van a quedar con Jinx y va a ser Leona. También tiene mucho engage, mucho cuidado con esto. Sobre todo con el combo de Rengar y Ivern, porque está muy, pero que muy fuerte. Incluso, fíjate que podríamos tener tankage. No sabemos si va a ser Senna de carry o puede ser la Fasting Senna, ¿no? Como muchas veces veíamos con ese tankage farmeando. Así que, en caso de que Wendel quiera quedarse con este campeón, pues serán incógnita hasta que entramos en el área de invocados. Hombre, tiene sentido, ¿no? Al final han denegado tanto Chaya como el Real, que son los dos mejores tiradores, ¿no? Para evitar ese boost de un campeón como Rengar, ¿no? Tienes ese salto con el Real, la definitiva por parte de Chaya. Está claro, ¿no? Que quieren jugar también en busca de esa capacidad de boost. Al final el minero de Sari también tiene esa movilidad. Y va a ser, ¿no? Con toda seguridad del gran objetivo de este asesino, precisamente el tirador. Así que, no pudiendo tener este tipo de personajes con herramientas defensivas, necesitaba, ¿no? Sí o sí, prácticamente, este Tampkins, que iba a ser un pick obligado. Veremos, ¿no? Qué hacen también con ese farmeo. Ya sabemos que, pues, al final tiene las dos opciones, ¿no? Puedes tener una frontlane brutal, ¿no? Si acaba llevándose Tampkins ese oro. Eso haría que Rayito, evidentemente, pues, tarde quizás un poquito más en escalar. Y hablar también, por supuesto, ¿no? De ese último pick por parte de Zeta, de esa Leona. Porque era lo único que yo creo que le faltaba, ¿no? Esa composición, tener una iniciación primaria. Sabemos que entrar solo con Rengar muchas veces no suele funcionar. Porque básicamente te boostean muy, pero que muy sencillo. Así que, yo creo que dos composiciones con bastante coherencia cada uno, ¿no? Jugando un poquito lo suyo. Mientras que unos quieren ir a buscar esas cazadas, ¿no? Intentar, sobre todo, boostear a esos grandes carries. Pues, enfrente tienes una escena que, si se larga la partida, mejor que mejor. Mucha front line, por supuesto. Tanto con el Tampkins como con ese NAR. Así que, vamos a ver, ¿no? ¿Quién se lleva el gato al agua? Porque son dos equipos que ahora mismo son una incógnita porque tienen muchos cambios. Es cierto que quizás el equipo de Rebels ha hecho mucho más cambios, ¿no? Que esto podría afectar quizás de forma negativa los primeros compases de la partida. De hecho, yo creo que se notó bastante, ¿no? Por ejemplo, en la jornada de ayer, con muchos equipos. Pues, bueno, pues al tener estas nuevas sinergias, esa transición al mid-game le puede gustar un poquito más. Y a lo mejor se pueden dejar algún partido que otro en estas primeras jornadas de arranque de liga. Así que, mucho cuidado con lo que pueda ocurrir nosotros que vamos a arrancar ya con el partido del Ecuador de la jornada. Con este tercer encuentro en esta primera jornada de la Superliga. Segunda el Corte Inglés. Y desde luego tengo muchas ganas de presenciar qué es este nuevo Rebels, ¿no? Porque es cierto que yo creo que tenían muchos jugadores, creo que más que aptos, ¿no? Para competir en Superliga Segunda, pero han traído cambios porque no estaban nada contentos, ¿no? Con lo que ocurrió en el Premier Speed. Ha habido también muchos rumores, ¿eh? Durante esta pequeña off-season sobre qué fichajes podía hacer el equipo de Rebel. Yo creo que para mucha gente fue una sorpresa la, entre comillas, retirada, ¿no? De Nick Serino porque va a seguir compitiendo, pero en este caso será en otro juego. Y yo creo que, teniendo en cuenta lo que decimos siempre, ¿no? Me he llegado que muchas veces entre splits, ¿no? De primavera a verano, es difícil reforzarte bien porque la mayoría de jugadores que tienen buen cartel, ¿no? Los jugadores top tienen contrato como mínimo para todo el año, ¿no? Es difícil sacarlos de sus equipos. Pero considerando la situación, yo creo que han conseguido formar un buen roster, ¿no? Recupera Sadavis, que yo creo que es un jugador que nadie discute, ¿no? El nivel que tiene es siempre muy alto, evidentemente, en el ladder de Soloku. Que cuando ha competido, pues ha tenido sus luces y sus sombras. Pero en general yo creo que a nivel individual se puede decir que, aunque tenga sus detractores, ha rendido bastante, bastante bien. Y por supuesto yo creo que la gran incorporación, ¿no? Con permiso evidentemente de Rayito, que ya también lo hemos visto en la máxima categoría, es sobre todo ese vértigo, ¿no? Que sonó incluso para equipos de Superliga o de European Master, ¿no? Porque consiguió que su caché aumentase muchísimo la temporada pasada. Desde luego. La verdad es que yo creo que hizo un split espectacular lo del top-liner austriaco. Y yo creo que se ha visto reflejado también un poco, ¿no? En parte, gracias a estos movimientos, ¿no? Que al fin y al cabo que te llame un equipo propio de la misma liga donde competías, son siempre síntomas positivos. Al final es eso, ¿no? Rebels que es un equipo que lo han dicho desde el principio, ¿no? El gran objetivo es, por supuesto, el ascenso. La parte positiva para ellos es que este split da más puntos. Así que si consiguen eso, ¿no? Un primer puesto. Segundo, habrá que ver evidentemente qué hacen Kassi y Guasones. Pues buscarán, ¿no? Colarse en ese top 2 para poder disputar, ¿no? Esas jornadas del ascenso-descenso. Esta primera jornada que puede servir un poquito para hacernos a la idea de cómo están las fuerzas. Vamos aquí a Air, ¿no? Otra de esas grandes incorporaciones que hemos tenido en este split. Oye, primera partida. Le toca jugarse un Ivern. Lo vimos también en Norteamérica esta temporada. Cuando todavía él es. Era el entrenador de Cloud9. Y la verdad que es un personaje que la fase de líneas mellado, pues, es discreto, ¿no? No vas a dominar, tampoco deberías sufrir demasiado, es muy seguro. Pero que en cuanto empiezas a tener un poquito de ítem, te asegura un escalado para tu equipo brutal. Ya no solo por el rengar, ¿no? Y la sinergia que tiene. Sino que para hacer ese peel extra a giro es una barbaridad. Veíamos también cómo es, por cierto, Fasting Senna, ¿eh? Así que, bueno, finalmente va a ser con daño porque opta por esos pies veloces más que por la Eri. Así que 100% irá con la build Eclipse. Y veremos si se compra también antes, ¿no? La aguja sombría, que sabemos que es un ítem que se está poniendo muchísimo de moda, muchísimo. Cuidado también en la zona inferior del mapa, donde Wendell recibía esa AQ por parte de G8BB. Parecía que querían tradear. Pero estos pequeños trades, donde no pierden mucha vida, sobre todo a quien más le benefician, están campeones como Senna, ¿no? Porque Rayito mantiene sustain y lo más importante es que poco a poco va escogiendo almas. Muy buena fase de líneas, ¿eh? De vértigo una vez más. Siempre nos estoy acostumbrado a esto, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Contra grandes titanes, ¿no? Incluso de la liga, de los grandes toblenes que hemos tenido. Ha hecho, yo creo que muy, muy buenas actuaciones. Y es verdad, ¿no? Que al igual que el matchup con Kennen, este tipo de enfrentamientos de Ranged contra Melee, son de los pocos, ¿no? Que le pueden costar un poquito a Wendell. Evidentemente, luego en el escalado, ya sabemos lo que es esta campeona. Lo hemos visto durante todo el MSI. Pero oye, está haciendo, como decimos, un muy buen E-game vértigo y sacando mucha ventaja. Cuidado aquí. Mucho cuidado, porque podemos tener primera sangre. Rayito en problemas, tiene que gastar el destello. Flashea también, Nix. Pero la kill se lo va a quedar, el junga español. Y esto que han acabado. Tiene la piel gris. Se la coloca al límite. Cuidado con el danés. Quiere sobrevivir. Tankensch. Y lo va a hacer finalmente Wendell. Gastaba el destello, el exhaust, absolutamente todo. La poling de Rebels. Pero esa primera sangre que se marcha para el equipo Maño, se marcha para Z. Se la va a quedar, Nix. Una composición que gira muchísimo frente a este Rengar. Y que encima empieza con ventaja. Y es noticia terrible, ¿no? Evidentemente para Rebels. El que ha muerto, además, es el tirador. Va a quedarse mucho más atrás el bueno de Rayito. Esto que ha sido un 3 para 3. Y es algo que no suele ocurrir demasiado, ¿no? Porque al final, normalmente, cuando tú juegas ese tipo de campeones en la jungla, ¿no? Como es el Rengar, tienes mucha dependencia, ¿no? De esa definitiva para poder encontrar el ganqueo. Pero claro, si ganqueas una línea, ¿no? Que tiene esa iniciación, como es en este caso la Leona. Tienes en la cadena de CC con los chompers de la Jinx. Consigues una primera sangre en Rengar. Es un poco la gran pesadilla de los AD carries, ¿no? Cuando estás en la posición en la que está ahora mismo Rayito. Ves que le va bien la partida a Nix con Rengar. Pues evidentemente no son las noticias que esperabas tener antes de que empezara la partida. Bueno, espérate. Porque está también Wachumbebe que visitaba la calle central intentando buscar algo de peligro. Al igual que Nix en la top lane. Podríamos tener más acción. Ojito con Julián que está baiteando bastante bien. Pero Vertigo se quiere transformar. No tiene todavía el nivel 6 disponible. Hay que tenerlo esto mucho en cuenta. Sigue Nix esperando. Pero va a ser un 2 para 2 en la top lane. Porque está llegando Davies. Cuidado con Vertigo porque va a gastar el bordado. También Julián se puede transformar. No se ha transformado. No ha gastado el destello. Y tiene el flash. Vaya gatillazo de Vertigo. Bueno, hablamos bien de él. Meillado. Gran fase de líneas. Dominando. Bueno, se muere uno para uno. Al final prácticamente solo tenía que rematarlo Nix. Es que se ha llevado la kill 2-0 para el jungla de Z. Y por cierto, sustituir a Nix el hino nunca es sencillo. Pero yo no sé cómo Rayito va a poder asumir un poco también las críticas de los fans de Rebels. Minuto 6 y medio. Ya ha muerto. Ha sido esa primera sangre. Y solo lleva dos súbditos. Bueno, oye, cosas que pasan. A veces, oye, te campean. Siempre puedes buscar esa excusa, ¿no? Meillado. Al final, oye. Ya tiene la experiencia como para saber, ¿no? Lo que decir. ¿Tú te harás mucho de excusas? Rollo cuando, no sé, te ponías un poco malo. Me quiero ir a casa, ¿no? La manzanilla en el colegio no me soluciona el dolor. Te inventabas muchas excusas. No, pero muchas veces exageras, ¿no? Lo que puede ser, pues oye, un estoy malo, no me preguntes hoy, profe, la lección. Pues oye, exageras un poquito y dices, pues ya que estamos, vamos para casa, ¿no? Tengo un poquito de dos, me quedo en casa. Tú, aquí esto sí que es, por ejemplo, de listo, ¿no? Tú alguna vez tenías un examen, no has estudiado, no lo llevabas bien, ya has dicho, mira, estoy malo. No voy al colegio hoy. Yo es que habitualmente me he dado caretas fuera, no me solía enterar cuando había examen, ¿no? Entonces, ya estaba allí. Fantástico, ¿no? Y digo, bueno, ahora ya es un poco descarado, ¿no? Decir, oye, examen a próxima hora me voy a casa, ¿no? Bueno, me pasaba mucho eso, ¿eh? No te enterabas de los exámenes, no te lo apuntabas a la agenda. No, no, no. Es que clase, la verdad, que me distraía bastante. Luego ya, además, descubrí el League of Legends. Te lo decía el MSI, ¿eh? Take notes. Take notes, sí, sí. Toma nota. Hay que aprender, ¿eh? Me llegó un poco tarde, ¿eh? Lo del MSI. Ya a estas alturas, pues oye, ya lo pasado pasado está, ¿no? Pero es eso, oye, algún mundial, algún MSI por la mañana, igual mirabas más la pantalla que el libro, ¿no? No lo hagáis, chicos. Trabajadores, hay que ser responsables. Sí, que siempre. Puede haber aquí intercambio, por cierto, de objetivos. Cuidado, aquí. Conseguido el cangrejo. Esto le puede dificultar, ¿no? Un poco conseguir el objetivo a Zeta, pero claro, es que Davis está en el lado opuesto del mapa. Al final, tal y como iba la partida, estando tan por delante el Rengar, poder intercambiar objetivos, yo creo que para Rebels está bastante bien. Y vamos a ver incluso si no pueden pelear. Hay que devorar, ¿eh? Cuidado con Javier, porque buscaba el feixe, se va a acabar muriéndola aquí. Lástimamente, se le ha quedado Wachumbevin. Ha sido Nyx, que quería saltar sobre Davis. No va a ser posible el tankenza ahora mismo en problemas. Wendell, que se coloca la piel gris, se coloca el escudo. Llega el cohete desde la podle y le ha quitado todo, todo el escudito. La kill que va a ser para el gato, que se sigue fedeando. Otra más para el support. El mítico, sí, 100%, lo tiene que tener en base. Nyx a un toque, mucho cuidado, cuidado, cuidado. Se cura, se muere. Se cura y se muere. Asesinato doble, que se va a acabar llevando Nyx, que ya lleva cuatro en su marcador. Y eso sí, también se apuntaba una doble Wachumbe. La jugada 6-1, por lo menos el salt. Vamos a la cabrallito. Y hemos empezado a apreciar, ¿no? Lo que puede llegar a hacer en este tipo de situaciones un campeón como Erd. Cuidado aquí, por cierto, Lin, de nuevo sobre Vértigo. Vamos a ver si tiene daño suficiente. Esta vez al límite. Bueno, se ha guardado antes el destello. Ahora ha sido clave, ¿eh? Ha conseguido sobrevivir finalmente en esta ocasión. Ha estado casi, casi al límite. No sé si le va a dar tiempo a llegar a Javier. Me da la sensación de que no. Conseguía el back directamente. Y aquí Nyx, pues que se lo ha pasado bien, ¿no? Veía la opción, el salto, el exhaust que caía encima, si no me equivoco, de Wachumbebe. Creo que ahí me expliqueaba, ¿no? Porque evidentemente iba para el Rengar. Y bueno, esto que lo ha aprovechado Nyx para pasar la escoba. Menos mal, ¿no? Que esa kill no se la llevaba también el propio Rengar. Acababa en manos de Watson. Y aquí Nyx ha dicho, mira, yo me acabaré muriendo, pero quiero otra kill más. Y es eso, ¿no? Escudos constantes por parte de ese Ivern. El CC de Margarita que bloquea muchas veces, además, los skillshots. Es tremendamente molesto. Y todavía no ha llegado, evidentemente, el mejor momento, ¿no? Para este campeón. Cuando veamos un Rengar con un escudo prácticamente de media vida. Ese daño que va a tener, además, este Rengar. Pues, evidentemente, va a dar muchísimo miedo. Y cuidado aquí, me llamo. Son tres. Porque es oportunidad muy clara de Diveo. Tres contra uno. Le van a plantar de momento el heraldo. Y Julián, que se proteja debajo de la torreta. Está esperando a que rote tanto Air como Watson Bebe. Vamos a ver si puede limpiar esa oleada. Pero David, que no va a querer buscar nada más. Vértigo, que se va a quedar algo de las placas o no. Ni siquiera va a golpear porque estaba Watson Bebe por la zona. No me lo puedo creer. Se ha bugueado, ¿no? Claro, es que lo paraba la oleada. Lo ha parado. Primero lo ha parado Watson Bebe y luego la oleada, ¿no? Sí, sí, sí. Muy va. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Si no tienes en cuenta, ¿no? Que si tú quieres tirar el heraldo, ¿no? Desde detrás de la torreta. Cuidado aquí porque va a aprovechar. Bueno, 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 bueno. Que está en mininar. Bueno, bueno, bueno. Vértigo, vértigo, vértigo. El austraco que se puede morir. Julián, que ha fallado. La última carga de la definitiva. Pero esta guacheme por la zona tiene llamarada solar. Mucho cuidado con esto. También el Ignite disponible. Acierta la definitiva. Tiene la hoja del tenis a balance. Y la quica va a ser para Julián. Esto que han acabado. Porque David está en problemas. Se tiene que refugiar debajo de la torreta. Rompe corazones y escapa con el Ignite en la cabeza. Está moviéndose, Nix. Está moviéndose. Cuidado con el cohete, el cohete, el cohete, el cohete. Que impacta. Pero no es suficiente para acabar con su vida. Se quedaba todavía a nada. Pero lo importante es que David sobrevive. Séptima kill para el equipo Maño. Que viene con mucha rabia a Toad. Y espérate. No van a sacar la primera torreta. Pero va a caer la cuarta placa arriba como mínimo. Y menos mal. Me ha llegado que nerfearon el daño del Rengar a las torretas. Porque justo después del reward. Que es cuando empezó a abusarse bastante de este campeón. Incluso en la top lane. Bueno, yo he llegado a ver clips. Uno concretamente de De Antonio. De tirar nada. En 20 segundos. O en el tiempo que esto no le ha oleado. Cuatro placas. Solo con el Rengar. Vergonzoso. A puntito. Van a ir para atrás. No tenía la definitiva. No tenía la definitiva. No había utilizado en la top lane. Si no, yo creo que se lanzaba con todo nuevamente. Está muy, pero que muy por detrás. Davies ahora mismo de Nix. Ha podido evidentemente mantenerse bien a nivel de experiencia. Porque Nix ha invertido muchísimo de su tiempo en gankear y no tanto farmear la jungla. Pero claro, es que va 4-1-2. Ha estado en 6 de las 7 kills de su equipo. Siendo además el principal carry del equipo. Que para eso, ¿no? Has piqueado un Ivern en medio. Y todo este mid-game. Es que hasta que pueda escalar esa escena. Tampoco es que vaya particularmente bien Javier. No hay muchas herramientas para Rebels de sostener al equipo en esta etapa de la partida. No, y no lo hemos comentado, por cierto, pero Davies que vuelve a compartir de nuevo equipo con Prodigy. Estuvo en Team Queso. De hecho, fue el 10 que estuvo en la Superliga Davies. Y Prodigy que ha venido al equipo de Rebels después de que el entrador, ¿no? Gibus, fichara por el conjunto de Eretics. Un pequeño parón, ¿no? Descanso en su carrera como entrenador. Ha vuelto con bastante fuerza. Vamos a ver si esta vez sí que consiguen efectuar el dive. Pero es que Julián, que limpia muy bien la oleadora. Ha gastado el bordado, pero el hechizado ha sido perfecto. Se va a acabar muriéndonos. Fíjate lo que se cura. Dios santo de mi vida. Ha estado a punto de hacerse el 1-3. Pegaba muchísimo. Me he puesto muy nervioso. Pero casi Julián sorprende a todo el mundo. El cohete que se pasa de largo por los pelos. Uno por uno en la jugada. Hombre, desde luego le sale bien a Julián. Parece que también le está saliendo bastante bien. Me ha dado es el fichaje a Vixty. Uno de los artífices, evidentemente, de este equipo. El director deportivo de Zeta, que siempre... Se le ha conocido por hacer fichajes, ¿no? De jugadores quizás no muy conocidos. De extranjeros. Él tira mucho de... Oye, vamos a ver qué hay en el ladder, ¿no? Si es un macedonio, ¿no? Le gusta también, por ejemplo. Me gustaba el macedonio. Fichó un macedonio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, fichó... Es que no me acuerdo cuál era el macedonio ese, ¿no? Fichó un francés también, ¿no? De support. Sí, sí. Cuando estaba... Ahí en class. Pero... ¿Piku se podía llamar? Sí, es verdad. Sí, bueno, era albano, ¿no? Ah, era albano. Golden Toast. Creo que sí. Bueno, la verdad que... Magia, ¿no? De Víctor Solanas. Te lo he dicho... Que parece que ha encontrado aquí... Siempre a pie de cañón. Encontra... Ahí atento, ¿no? Siempre consigue, ¿no? Este tipo de cosas. Evidentemente es la primera partida, ¿no? Pero, oye, las sensaciones... Nadie gana el vértigo hoy. Entiendo que estará ahora... Bueno, nadie. Muy poco, mejor dicho. Poca gente. Poca gente, ¿no? Y ya le ha... Mandado un par de avisos. Hasta ahora la misma, además, Bixi poniéndose las medallitas, ¿eh? Mira qué fichaje he hecho. Mamma mía. Ya sabemos, ¿no? Ya le conocemos. Claro, pero... No sabemos si es de la China natal, ¿no? O a lo mejor estaba residiendo en otro país. No lo sé. No lo sé. El caso es que... Aquí está. Y de momento, oye... Generando buenas sensaciones, ¿eh? Le seguiremos la pista, evidentemente, durante todo el split. Al Juli. Para los amigos. Otro dragón que se va a llevar sin ningún tipo de posición Z. Por lo que comentábamos hace un momento, mellado. Es que... ¿Qué herramientas tienen las mismas Rebels para teamfightear? Si te metes a pelear ahí... Es que es prácticamente un suicidio. Y, evidentemente, es una copa que no escala mal. Siempre que tienes Xena, ¿no? Este tipo de campeones. Tienes esa esperanza de que se vuelva una bestia y prácticamente pueda hacer el 1 contra 9. Pero es que la compo de Z es prácticamente... Bueno, de lo mejor que puedes tener a la hora de escalado, ¿no? Porque Ivern es un campeón que no se ve mucho. Quizá la gente no lo tiene muy en el radar. Pero Margarita acaba siendo casi prácticamente como tener un campeón más, ¿no? Que se entienda, ¿no? Entre comillas, evidentemente. Pero es una frontlane muy importante. Mete knock-up. Los escudos son una barbaridad. Y, sobre todo, esa utilidad con el Rengar, ¿no? Que es lo que te permite el poner esos arbustos. No va a ser. Había opción de que fuese grieta infernal. Que ya sabemos que es una noticia horrible para un campeón como Rengar. Porque desaparecen básicamente los arbustos naturales del mapa. Así que, de momento, todo pinta bien para Z. Cuidado aquí, ¿eh? Flash de Guachón, bebé. Estaba llegando también la cobertura, por si acaso, de Davies. Pero no pueden buscar nada más en la calle central. Fíjate todo a la Odeada en la calle superior. Y van a estar forzados aquí, como mínimo. Algunos de los integrantes del equipo de Rebel sacudan a la zona. Javier, que por si acaso gastaba el corazón. No sabía si había alguien por la zona. Davies, que también cubre toda la jungla, el lado rojo. Ya estabas hablando, Toad. Ya he dicho algo de la cena. Y me he acordado que se me ha olvidado descongelar la comida. No es broma, ¿eh? No sé muy bien cómo voy a cenar esta noche. Pero problemas del yo de después. Una frutita y un vasito de leche. Me ha pasado muchas veces, me ha dado. El año pasado que tocaba ir a plató. Cuidado aquí. Muy bien, muy atento, Wendel. Pero, claro, este asedio. A ver quién lo para. Sí, la verdad es que pinta bastante complicado. Puede ser la primera torreta en la calle central a favor del conjunto de Zeta. De momento, Rayito, creo que es a dos almas. Margarita que aguanta, pero Margarita que muere también, ¿eh? Porque Err la dejaba bastante escorada, bastante vendida. Muy apartada del resto de sus compañeros. Y nada, parece ser que de momento sigue siendo todo exactamente igual, ¿no? 1.500, casi un poquito más. 1.800 de lo de arriba. Es que Jiro todavía tiene solo un ítem y medio, ¿no? De aquí a que tenga dos y medio, tres. Yo creo que la cosa va a cambiar bastante. Al final, un poco el plan de la compo es esto, ¿no? Entras con Nix, entras con Julián ahí a la backlane. Giro desde una distancia prudencial. Haciendo ese daño en área, jugando también evidentemente con esos arbustos. Y es una teamfight extremadamente potente, ¿no? La que tiene el equipo de Zeta Rebels, que yo creo que está obligado, ¿no? Intentar jugar un poquito más con las cazadas. No entrar de cara en el 5 contra 5 puro. Lo vas a tener complicado, pero sí que tienen herramientas, ¿no? Como decimos, pues esas, pillar a alguien fuera de posición, ¿no? Tienes el charm de Javier, ¿no? Con Ari. Tienes también la posibilidad de flanquear, ¿no? O encontrar a alguien con ese tank. Sí, de hecho, lo va a intentar sobre Guachón. O cronómetro de Guachón, bebé, que se puede morir. Pero la llamada sola, razón es perfecta. ¿De dónde salta Nix? Desde el otro lado, que tiene que gastar el destello sobre el amanecer. Se va a acabar muriendo. La que va a ser para Javier. Se ha equivocado el jungla español. Y fíjate lo que está forzando a que su compañero de baile, a que su compañero también de composición, la pareja mágica de Iber. Y también Rengar, acabe muriendo en la jugada. Y espérate, porque van a ser tres. ¿Qué liadón de Nix ahora? Liada, porque se va a acabar muriendo. Son tres kills que le viene de lujo, además, al equipo de Rebels. Y espérate que nos saquen ahora mismo la torreta en la calle central. Pues debería, ¿no? No hay forma humana de defender esto. No hay nadie que pueda pelearlo. Lo aprovechó, además, Vertigo para farmear en solitario en ese carril superior. ¿Qué ha pasado? Eso sí, ahora la oleada a Julián. Pero ha sido una cergueada a mediado. Absolutamente brutal, ¿no? Primero, lo veremos aquí. Cazaban a Watson Bebé, que tenía que utilizar el cronómetro. Y aquí no entiendo muy bien en qué estaba pensando Nix. Porque, claro, está muy bien, ¿no? Tú puedes saltar con el Rengar desde el arbusto. Pero qué follow-up había ahí, ¿no? Nadie podía seguir ese call del jungla de Zeta. No estaba siquiera en ese momento invocada todavía Margarita. Por lo que tampoco había Frohlen. Y, claro, con la teamfight completamente partida. Luego ya que el equipo de Rebels vaya cheiseando y cazando una kill, otra, otra. A partir de esa... Aribus era muy sencillo. Y cuidado, que otra vez. Quieren buscar el dive y van a sacar como mínimo una torreta espectacular. Llamar a la solar se va a acabar muriendo el bordeo que pega muchísimo. Fíjate, Nix, cómo salta el cohete desde su casa al aquel para giro. Muy bien ahora el tirador checo. Mucho cuidado con Vertigo. Se podría transformar, pero está solo, solo, solo. Y hay dos jugadores, solo vivos, acompañando al top-liner austriaco. Podría ser esto Baronasordavis, que está vivo. Mucho cuidado porque hay smite por parte del conjunto, los rebeldes. Pero quieren sacar la presión en el carril central. Está pivotando todo el equipo del lado rojo hacia la zona inferior del mapa. Va a ser intercambio de monstruos neutrales en Nashor. El monstruo neutral mejor que hay ahora mismo. La grieta del invocador que se lo va a quedar. El equipo de Z y Rebels, que por lo menos va a cortar esa condición de alma temprana. Se va a llevar su primera dragona gestec. Menos mal que justo aparecía ahora mismo el dragón. Si no hubiese sido un problema muy grave para Rebels. Porque es que estarías enfrentándote a Nashor más amenaza. Como tú bien decías de alma, no han conseguido tirar esa torreta de tier 2 de medio. Sí que la han dejado muy pero que muy dañada. Ya lo hemos visto, ¿no? El potencial que tiene también Z cuando no se te va la cabeza. Es que no tiene necesidad alguna de diviar este tipo de torretas. Simplemente esperaban a tirar el objetivo. Con la definitiva de Watson Bebe es muy sencillo conseguir una cazada. Porque básicamente al campeón que le metas CC lo vas a bustear. Te sobra el daño perfectamente. Dos ítems y medio ya quizás ese punto de no retorno como comentábamos antes para Hiro. Nyx que sigue absolutamente fedeado. Y vamos a ver cómo aguanta. Si es que lo consigue Rebels este asedio, ¿no? Porque va a ser complicado. Ya va aguantando también bastante Air. Ya va siendo un campeón que va a aportar bastante utilidad. Una lástima para él. Haber muerto o haber perdido esas carguitas también aquí del anillo. Hasta ahora mismo con dos. Pero es un clásico, ¿no? Porque al final que muera Ivern es difícil, sobre todo cuando vas por delante, ¿no? Es un personaje que a la hora de hacer Snowball es brutal. Porque no eres capaz muchas veces de matarlo. Y según va pillando utilidad. Si va consiguiendo también cargas de anillo o meja y se lo evoluciona. Es que acaba siendo un carry sin hacer daño, ¿no? Porque te encargaría las fights simplemente poniendo escudos. Tal cual, ¿eh? La verdad es que es otro support más, ¿no? Pero un support potenciado, ¿no? Por no decirlo. Nueva categoría, ¿no? Un hiper support. Hiper support. Podríamos considerarlo. Ahí está. Claro que sí. El hiper support. Aquí tenemos al Juli. Está haciendo buena partida, ¿eh? 2-1-3. Yo creo que sí, ¿eh? Y si está cerca Juli. La sintonía de que Zeta puede llevarse muchas jugadas. Ojito aquí. Porque podrían buscar el daño. Van a sacar a Margarita. Mucho cuidado ahora. Cuidado con Margarita. Porque la puede liar. Está baiteando. Llamará a Solarcuete. Y Wendel, que ha perdido mucha vida. Se coloca rápida ante la piel gris. Y espérate porque quiere buscar el trienguich. El conjunto de los rebeldes. Ha caído más de la mitad de la torreta. Quieren sacar la estructura entera. Falta todavía 40 segundos. El buffo de Nasr. Podría ser como mínimo, como ya decimos. Otra torreta más. Y ahí irían 4 a favor del equipo maño. Zeta que baquea. Zeta que resete. Y va a vender finalmente la estructura. Como mínimo en la calle central. Pivota, bascura. Todo el equipo. De Watsomebe hacia la top lane. Mucho cuidado con esto. Porque ya decimos. Se puede complicar la cosa para los rebeldes. Han empezado por detrás Toad. Y este Nasr da más ventaja para ellos. Están esperando en Arbusto. Lo acaban de ver y menos mal. Porque iban a buscar la aliada. Nyx va completamente fedado. Dos ítems ya que tiene el jungla español. Y mucho cuidado ahora. Porque tiene que respetar absolutamente todo. Cuidado Davies. Gastaba la oca del Zenith. Salta Nyx sobre el guard. Davies que tenía que echarse para atrás con el dash finalmente. Y la estructura que no va a caer. Desaparece el buffo de la Sortoa. Había hecho casi lo más complicado, ¿no? Rebels que era hacer ese pequeño comeback. Es verdad que con la colaboración, ¿no? De Zeta en el carril central en ese pequeño throw. Pero ahora ya está llegando otra vez ese punto en el que lo veníamos avisando. Es que como consiga ya el tercer ítem de giro. Como pille ese filo infinito. Ya los asedios van a ser prácticamente imposibles de asumir. Porque vas a tener en la cara a Margarita haciendo todo el peeling del mundo. En el momento en el que le dé a Watson Bebe por utilizar la definitiva. Lo encadenas con el knockout de la propia Margarita. Y simplemente un par de autoataques de giro más la definitiva. Es que igual matas a tres personas, ¿no? Y cómo te defiendes de eso cuando tampoco tienes una capacidad de engage brutal, ¿no? Por parte de Rebels. Necesitas un charm de Javier. Que para empezar se tiene que exponer, ¿no? Lo suficiente el equipo de Zeta. Quizás un flanqueo de vértigo. Pero vértigo está todo el rato atado a la línea en la que esté Yuyan. Es muy difícil que pueda encontrar ese flanqueo. Porque no tienes para empezar el control del mapa. Así que le va a costar a muchos Rebels iniciar. Y eso que lo va a aprovechar Zeta en los asedios. Para que incluso en cuanto a alguien de Rebels dé un paso en falso. Cazadita y bustean al que sea. Nix que se queda astoneado por la W de Senna. Ya lleva 91 almas, ¿eh? Va bastante bien rayito en el registro, la verdad. Así que son noticias muy positivas. Mucho cuidado cuando alcance. Ya las tiene. Que sabemos que mejora tanto el alcance como el daño. Como el crítico. Así que ojito también con esta Senna. Porque podría pegar bastante. De todas formas quiere mantener la presión en el carril central. Ojito también con el siguiente Dragón Toate. Porque el cuarto aparece en 20 segundos. Tenemos Teleport de Juli. Que quiere intentar sacar aquí la presión en el carril central. Y pelear el monstruo neutral. Está esperando Watson Bebe. Quiere intentar que nadie coloque nada de visión en la zona. Ven a toda la banda rebelde. Que tiene que echarse para atrás. Vértigo que está a puntito de transformarse. Quiere transformarse en Meganar. Y le agra en esta teamfight. Rebels abajo. Zeta arriba. Mucho cuidado con esto. Colocan a Margarita. Lo mascafuegos para zonear. La llamarada solar perfecta. Que es zonear a tres personas. Tiene que gastar el devorar. Se come a Rayito. Lo escupe. Intenta levantar la vida. Pero no es suficiente. Vértigo a la espalda. Vértigo que muere. Doble kick que se queda el Juli. Busca la tercera. Rayito flasea. Javier que pivota. Javier que da sea. Salta al muro. Dios santo lo que pega giro. Estad lo esquiva bien. Todavía parece ser que va a sobrevivir Javier. Mantiene el destino disponible. Pero han sacado muchas bajas en esta jugada. El equipo de Zeta Gaming. Que va a sacar como mínimo el punto de alma. Estructura en la zona inferior del mapa. Y quiere seguir apretando más en el acelerador. Da mucho miedo Zeta con esta composición. Otra torre que podría caer en la botlane. Muy bien ahora Julián con ese V doble. Evita el charm de Ari. Va a dejar finalmente esta wave. Para ganar algo más de tiempo en la partida Toad. Pero sí que parece que el encuentro está prácticamente cerrado para Zeta. Lo veníamos avisando. Me ha dado giro tres ítems. Es un punto de inflexión importantísimo en la partida. Y hay que hablar también de la definitiva. Que se ha sacado de la chistera alguno de Watson Bebe. Porque intentaban huir. Es muy difícil escapar de Margarita. Pero en la definitiva que ha sido espectacular. Conseguían aquí pillar a todo el mundo junto. Esto que es muy sencillo. En este caso para un personaje como Gwen. Va a hacer daño en línea recta. El daño también en área. Que hace ya giros. Que fíjate cada vez que sale un crítico. Es que casi le quita media vida. Un personaje como la escena de Rayito. Y ya están en un punto en el que. Para esta composición me ha dado perder una teamfight. Lo tiene que hacer perfecto Rebels. Y además tú hacerlo mal. Porque es que si no. Ya has llegado a un punto en que con la ventaja que tienes. Y con la comp que estás jugando. Es que prácticamente vas solo. Yo creo que es imposible. La verdad es que me parece que escala mejor el equipo de Z. Además. Porque es que va a estar siempre Iber. Puleando. Y encima el tema de que tienes con el combo con Ix. Da mucho miedo. Davies que podría robarlo. Cuidado con Davies. Se entra pero muy tarde. Davies que tiene que gastar el destillo. Acaba subiendo el jungla español. Y no está moviendo lo que está pasando al otro lado de la jungla. Porque Watcho me ve. Quería buscar la cazada. Javier que finalmente va a recoger ese orbe del engaño. Mucho cuidado con Ix. Porque gasta la definitiva. Está buscando la cabeza de uno de los integrantes. Del conjunto de Rebels. De momento parece ser que no va a encontrar la vida de ninguno. Del equipo de lado rojo. No ha muerto nadie. Pero de nuevo el segundo Nasor. Que pertenece para Z. Al igual que el primero. Quieren poco a poco ir cerrando el encuentro. Si no ha cerrado lo antes posible. Pusea poco a poco Julio. En la zona superior del mapa. Nix, Giro y Watcho me ve. Que se queda en la calle central Toad. Ahora sí que sí. Podemos estar ante el final de la partida. Pues tiene pinta. Vamos a ver si consigue resistir de alguna forma. El equipo de Rebels. Al final la baza que les queda es que de alguna manera esto llegue. Yo que sé a minuto 50. Que Rayito tenga infinitas almas. Y que prácticamente pueda ganar solo. Pero parece complicado. Otra vez Margarita. Me llamo todo el fomeo del mundo. Cuidado con este instrumento. Porque son dos personas. Pero la llamarada solar. Ha sido perfecta. Watcho me ve que se abalanza. Javier que tiene que gastar el cronómetro. Cuidadora con Julián. Gasta el bordado. Pega una salvajada. Se han hecho prácticamente dos integrantes. Vertigo los escube para atrás. Los empotra. No es suficiente. Espectacular la sombra de amanecer. Pega muchísimo Rayito. Pero no sé si es suficiente. Se puede permitir el lujo de tanquear bajo las torretas de Nexo. Pero da absolutamente igual. Gwen aguanta. Gasta el cronómetro. Torreta la top lane. Puede ser inhibidor. Intenta cerrar el conjunto de Z. No sé si lo vendel todo claro. Solo han tirado el inhibidor arriba. Giro pega mucho. Giro pega mucho. Rayito se lo tiene que comer finalmente Wendel. Porque si no iba a acabar muriendo. La de carry española. La desesperada. Giro que sigue manteniendo el rango. No tiene mucho maná. Que a la primera torreta de Nexo. Es un 3 contra 5. Pinta bastante complicado para el equipo de Rebels. Mucho cuidado con Rayito. Se va a acabar muriendo. Vertigo que no puede hacer nada. Esto que va a ser GG. Y victoria para el conjunto de Z. Empiezan con victoria. Empieza con ventaja. Le sale bien la estrategia de Iber con Rengar. Del todo. Yo creo que una de las grandes sorpresas que hemos tenido también en el día de hoy. Al final son dos equipos. De los que ya comentábamos antes. Que se esperaba más el split pasado. Pero Rebels. Yo creo que esperaba. Empezar con victoria. O al menos teniendo opciones. Porque ha sido un Z absolutamente brillante. Prácticamente no ha dejado respirar en ningún momento a los rebeldes. Victoria brillante. Por tanto del equipo manio mellado. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya estamos de vuelta analizando todo lo que ha pasado. Hasta ahora. Hasta ahora. Chau. 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 What's all this for? It's got me turned around. But I can't ignore the feelings that I found. Estamos de vuelta, Victoria, para Zeta. Lo comentaban fuera de cámaras, quizás una de las sorpresas del día de hoy. La primera a mediados de esta jornada, segunda Superliga del Corte Inglés. Zeta, a quien se le pedía un poquito que espabilara con respecto a ese split de primavera, que cerrara las partidas que tenía muy, pero que muy encarriladas, ha cumplido. Es verdad que ha habido algún momento de susto, ha habido alguna inteada traviesa ahí, que podríamos haber vivido, pero es verdad que al final Zeta ha puesto un poquito la quinta marcha. Ha dicho, esta partida no se puede escapar de ninguna manera, no con ese rengar. Y finalmente han cerrado, primera victoria para ellos en este split de verano. Y, boom, un poquito cumpliendo con lo que se esperaba, que al menos dieran ese cambio. No solo te diría con el rengar, sino luego también cómo se ve la composición. Porque es que Giro nunca era el foco principal en ninguna de las peleas y estaba constantemente pegando de gratis. De hecho, es que aquí no recibe, te diría que prácticamente a nadie tiene que gastar el destello. Porque es cierto que es Vérdigo, ¿no? Que el único integrante de Rebels que busca la cabeza del tirador checo, pero es que a pesar de todo, yo creo que le sale muy, pero que muy bien la composición a Zeta. Y es una composición que a lo mejor hay que tener en cuenta, porque encima las jornadas salen al estar tan justas. Muchas veces, si preparas también el partido de miércoles, tienes que ver un poco lo que ha hecho el equipo rival justo en el día anterior. Para ver qué banea, qué no banea, qué puede jugar, qué prioriza. O por lo menos tener en cuenta que te pueden sacar esto, ¿no? El rengar con el ibern y a ver cómo lo contestas. Y lo que pegaba, Giro, lo que pegaba la tiradora del botlaner de Zeta, la verdad que ha sido increíble. En cuanto se ha puesto en tres objetos, esa Jinx explotaba absolutamente a todo el mundo. Buen combo, como bien decías, con ese ibern y ese rengar. A lo mejor quizá el último baile de esos asesinos en la jungla, que seguramente la semana que viene, mellado cuando tengamos ese nuevo parche, pues a lo mejor ese pobre Spike, ¿no? De one-shotear a otros jugadores, pues desaparezca y sea la última vez que veamos quizá a rengar en la jungla. Tenemos, si no me equivoco, a Nix ya con nosotros. ¿Qué tal, Nix? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí de vuelta en la Superliga Segunda de Corte Inglés. Muy bien, muy bien. Muy contento con todo el equipo. Bueno, precisamente iba a empezar por eso, preguntándome por el equipo, porque habéis traído cambios. ¿Cómo han sentado? De momento parece ser que bien. Arranquéis con victoria. Pero, ¿cómo es jugar con los termos jugadores? A ver, el equipo es, no sé, es la hostia jugar con ellos, la verdad. Creo que el ambiente es súper bueno. Todo el mundo puede jugar, literalmente, cualquier gilipollas que se nos venga por la cabeza. Y eso, el ambiente es la hostia. No hay nada de toxicidad ni nada. Todo el mundo tiene un montón de ganas de aprender y de jugar. Así que yo creo que muy bien, muy bien. Se os había achacado, quizá en el split de primavera, que erais un equipo que jugaba muy bien, sobre todo en los primeros minutos de todas las partidas. Pero que os costaba un poquito cerrar esas partidas que teníais más de cara. Es verdad que hoy os habéis puesto por delante bastante rápido, precisamente con Turrengar, que ha sido increíble. Pero es verdad que ha habido algún momento, ¿no? Quizá que han tambaleado un poco las piernas y decíamos, bueno, cuidado, no cueste cerrar esta partida. Al final habéis cumplido con todo. ¿Os veis más capaces ahora con este nuevo rooster de realmente esas partidas en que os pongáis por delante cerrarlas bien? Sí, a ver, el problema que teníamos en el split anterior era que las prácticas en scrims eran desastrosas. O sea, todas las partidas de scrims eran inútiles porque o bien el otro equipo quería hacer open o nosotros literalmente moríamos 20 veces y no se sacaban a las scrims. Entonces no podíamos practicar ni mid-game ni late-game ni nada, así que este split no está pasando, lo cual se agradece. Y bueno, pues sí, este split quizá nos pasa, pero bueno, creo que al menos podremos trabajar sobre ello y resolver lo que nos surja. Yo quería preguntarte un poco por también Yuyan, ¿no? Cuéntame un poco sobre el top-liner porque es chino, no sé si ha estado residiendo mucho tiempo en Europa, no sé también un poco como si sabe hablar perfectamente inglés porque sabemos que muchas veces de los jugadores que vienen de Asia a lo mejor tienen ciertas dificultades porque se la ha visto muy bien además con Wen contra un jugador como es Vértigo que ha sido, te diría, casi de los mejores en cuanto a fase de líneas, ¿no? En el split pasado. Yuyan, si no estoy equivocado, vivió en Italia y ahora está viviendo en UK, en Birmingham, así que bueno, su inglés está muy bien, o sea, no hay ningún problema para entenderle, así que en ese aspecto no hay problema, también se comunica súper súper bien, sobre todo cuando juegas a sidelines y bueno, como habéis visto, es un bicho mecánicamente, es muy muy bueno. Pues muchísima gracia pasar por la entrevista, Nyx, de verdad, un placer volverte a ver y nada, muchísima suerte mañana y a ver si cerráis la semana con los premios de victorias. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos a Nyx, la verdad se veía bastante contento con el nuevo roster, decía. Bueno, muy contento y con la diversidad cultural que tienen ahora en el equipo, que tienen ahí ese combo, hay que acabar de saber cómo se comunican, lo que sí que sabemos y tenemos es la que ha sido la mejor jugada de esta partida, este enfrentamiento entre Zeta y Rebels, que ha estado protagonizada, ¿no? Precisamente, supongo, por esas, bueno, efectivamente, esa llamarada solar de Leona, que conseguía rutear, stunear a tres jugadores y que habilitaba esta teamfight tremenda, mellado, que ha supuesto ya un poquito el descalabro, ¿no? La desigualdad en esta partida que ha marcado ya el final. Esa habilidad, ¿eh?, de Watson Bebe, que te diría que él solo ha ganado esa teamfight y lo único que tenía que hacer el resto de su equipo era acompañar, ¿no?, a esa Leona, lo hacía muy, pero que muy bien, giro, que veíamos también cómo sufría quizás un poquito en esa jugada, porque tenían que gastar el deseo para atrás, pero en el momento en el que él era el último de la teamfight y siempre pegaba hacia adelante, sabes que una Jinx en ese tipo de aspectos siempre va a acabar ganando, ya lo hemos visto, ¿no?, como pegó una salvajada y que finalmente cerraban la teamfight con cuatro kills, sobrevivía Javier prácticamente al límite, pero bueno, ya la partida estaba prácticamente acabada, como veíamos, porque iban muy por delante. Victoria clave, ¿eh?, para Zeta, que le costó mucho también el split pasado, me acuerdo, empezar con victoria, así que esto que va a ser muy importante para la organización Maña, pero veremos también, ya hemos visto la mejor jugada, veremos ahora cuál ha sido el MVP del corte inglés Intel y Omen, quién se la ha acabado llevando, quién ha sido el MVP de la partida y se la ha llevado el entrevistado, se la ha llevado a Nyx. No había ningún tipo de duda, ese Rengar que ha sido diferencial en esta partida, el gatito que ha hecho travesuras en la jungla, además, habilitado, ¿no?, precisamente por ese Ivern que le ha permitido, pues, moverse como pez del agua, ¿no?, como gato en un arenero, ¿no?, ha hecho prácticamente lo que quería prácticamente Nyx, que como bien ha dicho ahora mismo está muy, pero que muy contento con la nueva dinámica del equipo de Zeta, el equipo de los Maños, y me vas a permitir, Maillado, que te parafrasee a KSEO porque te voy a decir Zeta, ahora está en disponibilidad de luchar el que tenga ojos que vea, el que tenga oído que escuche y el que no pueda encontrar la paz que luche. Y Zeta, tal y como lo hemos visto ahora, van a luchar y bien duro. Pues sí, la verdad es que apunta alto, desde luego, el conjunto de Zeta, que habrá que descubrir si podrán estar, ¿no?, en ese partidazo que tendremos y que viviremos en directo en el Jubilife Fest, que desde luego os invitamos, que podéis acudir con nosotros. Se va a celebrar en la fila de Barcelona 1, 2 y 3 de julio, así que, nada, aprovechadlo. Se jugará el partidazo de segunda el domingo. A continuación tendremos toda la jornada presencial de League of Legends, también con todos los equipos de la Superliga y justo después tendremos el clasificatorio español del Balón Cup, ¿no?, que se inventó Ibai, del juego del globo. Así que el domingo va a ser el día gordo. Os invito a que por lo menos echéis un vistazo porque encima las entradas están rebajadas. Exacto, del 1 al 3 de julio vuelven los presenciales a Barcelona. Tenemos este Jubilife Fest, que además, como bien dice, si os gusta el LOL en directo, pues es una excusa perfecta, no solo para vivir una jornada completa de Superliga, sino también para vivir una jornada de esta Superliga segunda, el Corte Inglés, en que viviremos un partido, es verdad, pero con absolutamente toda la puesta en escena que tanto nos gusta. Como bien dices, creo que tienen el link en el chat, además, para comprar esas entradas rebajadas, 25 euros. La entrada, un solo día, 60 euros la entrada, si quieres venir de los tres días y disfrutar de este festivalazo de eSports en Barcelona. Está muy bien, así que aprovechadlo si queréis la combinación completa, como tú bien decías, creo que el sábado también hay Valorant, hay competiciones de rap también, así que va a ser espectacular. Os invitamos a que vengáis, al igual que sigáis en el streaming, porque esto que no ha acabado, turno del cuarto barrio de la jornada, penúltimo del día de hoy, pausa y volvemos hasta ahora. Hasta ahora.